La flaca se pasea en la calle de este lado, ella busca compañía y quiere alguien a su lado La gente se sordea, se rumora en el barrio Ya van dos que tres veces que la escuchan caminando, los vecinos me dicen que me ande con cuidado Que ya viene la flaca siguiendo mis pasos, vestida de blanco dicen que la a mi lado El pelo de su cuerpo cubre su rostro en llanto, anda ven a mi y llévame al espacio Cantemos la ranchera si camina de mi mano, mientras nos tomamos el vino que te ha gustado Y bailamos por las noches festejando en el barrio, disfrutemos de estos días que te veo al otro año Me quedaré esperando a la flaca que quiero tanto, aunque ella lo niegue me quiere asustado La flaca y el catrín se conocieron en el barrio Yo la quiero tener, hermosa mujer, llena de placer, yo me pierdo en tu piel Llévame donde estés, tú me quieres lo sé, yo en busca de ti y tú de nadie Si tú estás con él, yo te robaré, yo soy más demonio que tú y Lucifer De las tinieblas yo te sacaré, del cielo conmigo yo te llevaré No es un baile, me cuaja tu ser, me tienes a tus pies al igual tu merced Me quedo contigo hasta envejecer, viajemos mujer, sé que quieres también Por las calles se murmura que la flaca solo observa, que me descuido un rato pa' que me lleve con ella Se paniquea la gente y hasta le hablan a la foto, lo que no cuestiona nadie es que viene por nosotros Tres veces ya la burlé, viene con todo y jauría buscando algún nuevo ser Que le haga compañía, anhelando más placer, escuchando a José José Sobre flaca anda y él, si gustas puede llevarme para poder platicar Ir solo hasta caminar, el rato solo pasar, que todo hay que encomozar Flaca, y si no pues no mamito nos volvemos a topar Yo te quiero tener, hermosa mujer, llena de placer Yo me pierdo en tu piel, llévame donde estés, tú me quieres lo sé Yo en busca de ti y tú de nadie Si tú estás con él, yo te robaré Yo soy más demonio que tú y Lucifer De las tinieblas yo te sacaré Y al cielo conmigo yo te llevaré No es un baile, me cuaja tu ser Me tienes a tus pies al igual tu merced Me quedo contigo hasta envejecer Viajemos mujer, sé que quieres también Gigi, es el Krasemsi Muchas gracias al Chepi por la participación Y esta es la coladera oficial Saludos a toda la gente que está apoyando Y pues gracias por el espacio Saludos